Vamos a dar inicio a este webinar de retos de la manufactura aditiva en la industria automotriz. Antes que nada, pues muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Esperemos que sigan sanos, se encuentren muy bien y que sea de muy buen aprovechamiento este webinar que vamos a ver a continuación. Y bueno, antes que nada, una breve introducción. Este webinar lo estamos impartiendo a través de Shift3D, quien es partner oficial y distribuidor autorizado tanto de las soluciones de software para manufactura aditiva, Materialize, y de partner de HP para la distribución de equipos de impresión en manufactura aditiva. La agenda del día de hoy y los temas que vamos a ver hoy, pues vamos a partir un poco por conocer a sus presentadores. Aquí presente, les voy a contar un poco sobre mí, quiénes somos, quiénes somos en Shift3D y vamos a comenzar a hablar de, muy específicamente, en un tema bastante interesante, como lo es la manufactura aditiva dentro de la industria automotriz. Como esta es una pieza clave en la industria 4.0, vamos a ahondar y ver sobre la tecnología de impresión 3D Multi-Effusion, la preparación de archivos con el software de Magix, de Materialize precisamente, y vamos a revisar unos casos de éxito. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para esta, pueden ustedes utilizar la función del chat que pueden encontrar, se despliegan aquí en Q&A, o pueden estar mandando sus preguntas a este correo y las responderemos. Trataremos de dar la mayor cantidad de respuestas a todas las dudas que haya al final de este webinar. Entonces, bueno, pues, iniciamos. Mi nombre es Islán Gopar Contreras, soy diseñador e ingeniero de aplicaciones aquí en Shift3D, y parte de lo que me ha tocado hacer y me toca estar involucrado es precisamente en la parte de desarrollo y de aplicación de distintos partes, de distintos proyectos, de distintos áreas aplicadas a ser fabricadas en tecnologías de manufactura aditiva. Muy puntualmente, al día de hoy, con tecnologías que están enfocadas más allá de llegar al nivel de prototipo y modelos de estudio, sino de enfocado ya más hacia una producción de piezas finales. Lo cual aquí precisamente es un punto muy interesante ahora de historia, porque estamos hablando de la impresión 3D, no tanto ya como una tecnología, una herramienta más, sino como un proceso de fabricación que llega a sumarse a complementar los que actualmente existen. Y, bueno, repasando un poco como lo acabamos de mencionar, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues, el día de hoy estamos ante una nueva revolución industrial, que va a determinar prácticamente la revolución de la humanidad, y cada vez más, y sobre todo por las circunstancias que hemos estado viviendo actualmente con las contingencias sanitarias, pues, se ha hecho todavía más presente y más evidente la necesidad de emigrar a un nuevo modelo de adaptación en cuanto a supply chain y en cuanto a procesos de manufactura para tener que eficientar las redes de distribución por todo el mundo. Entonces, dando un breve repaso, y muy interesante que tiene que ver aquí con la industria automotriz, que es una de las precursoras, una de las industrias que ha sido, pues, un gran emblema de lo que ha sido la revolución industrial, cuando, pues, comenzamos a ver que nació, pues, la energía de vapor, los motores, comenzó posteriormente también los motores de combustión interna, y esas tecnologías y ese desarrollo fue lo que propició a que se comenzara a hacer, pues, equipos industriales ya pensados y utilizados para el consumo humano. Posteriormente, conforme fueron avanzando y madurando estas tecnologías, se pensó posteriormente ahora en la fabricación en masa, utilizando tanto como la energía eléctrica, y esto tuvo un gran impacto en toda una dinámica que cambió en su momento y que antes no existía, como lo fue la división laboral y la línea del San Blanco. Si lo analizamos muy puntualmente aquí, es precisamente uno de los actores que, como bien lo conocemos, fue porque es actualmente parte de la industria automotriz y que fue el pionero de la línea de producción y que ha sido un estándar que permitió comenzar a desarrollar este tipo de aplicaciones de un nivel más industrial. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy interesante, que para poder tener que producir en mayor cantidad números de partes, se comenzó a hablar también ya de producciones automatizadas, se comenzó a hablar de estandarización, tanto como de dimensiones, como de materiales, como de procesos. Y entonces, aquí es un punto muy interesante también, porque al día de hoy se ha permanecido y se ha hecho el modelo que prácticamente pensamos pueda ser inamovible, que es el hecho de que para poder nosotros tener que producir a gran escala, tenemos que tener toda esta serie de estandarizaciones. ¿Por qué? Porque esta serie de estandarizaciones, como se pensó precisamente a los inicios de la Revolución Industrial, pues, permitía tener repetibilidad, permitía precisamente tener una producción en serie, sabiendo que pues se tenían medidas en las que no tenía por qué preocuparse porque eran estandarizaciones. Realmente, si lo pensábamos hasta hace unos cuantos años, pues era impensable querer fabricar productos personalizados para todo el mundo, ya que realmente los costos serían exorbitantes. Sin embargo, y como bien se ha visto con muchas, muchas tecnologías que están en la industria 4.0, al día de hoy estamos hablando de una manufactura y que es una producción inteligente, que hay una digitalización de archivos, de piezas, y que con esto se está abriendo las puertas para una mayor eficiencia del capital. Porque ahora, precisamente, se están reduciendo costos gracias a la implementación de nuevas tecnologías. Y dentro de estas grandes nuevas tecnologías, como lo es el Big Data, el Machine Learning, el IoT, llega a completarse también dentro de este grupo y consolidarse muy fuertemente las tecnologías de impresión 3D. Y más puntualmente, como ahora, más que las tecnologías, están pasando a ser un proceso cual llamamos manufactura aditiva. Pero sin embargo, bueno, necesitamos transformar la industria y es algo que va a suceder. De hecho, en los reportes y en los estudios más recientes que hemos visto con estas situaciones de contingencia, se habla cada vez más de buscar la manera de tener una producción más localizada, pero también está ahora el reto de mantener este balance entre costo, beneficio y sobre todo el punto importante que es la geografía. Porque al día de hoy, nuestro desplazamiento se ha visto limitado. Pero entonces, tenemos que revisar seis claves, seis puntos claves, que nos van a permitir transformar toda esta industria. Entonces, vamos a tener que desbloquear las capacidades de los productos. Es decir, vamos a tener que poder ahora innovar. Aún no hemos visto realmente todas las capacidades de los productos tal cual, fabricados por otros procesos de producción, que tal vez no han llegado todavía al límite de sus capacidades. Y todavía tenemos que desbloquear esas capacidades de los productos, pero que los procesos de fabricación actuales nos lo han limitado. Y puntualmente las tecnologías de impresión 3D, pues, al día de hoy, están empezándose ya a dar ese salto de que no son tecnologías solamente de prototipos, sino que ya cumplen con una gran, gran calidad de impresión y que pueden ser consideradas ya como piezas de uso final. El precio de los materiales, indudablemente, esto es muy importante y definitivo simplemente para los costos de producción. Y aquí hay algo muy interesante, particularmente en la tecnología Jet Fusion, pues, que tiene una estrategia de open source que ha permitido que se acelere, así también la selección de materiales, como que se vaya reduciendo los precios, ya que la tendencia es a que se tengan que producir cada vez más materiales, porque va a consumirse cada vez muchísimo más mediante la aplicación de impresión 3D. Pero para poder desbloquear estos puntos, estos tres primeros puntos, al día de hoy tenemos que enfocarnos en acelerar estos tres principales puntos. Y uno de los más importantes, y probablemente varios de los que están aquí presentes en este webinar, se dediquen y estén meramente involucrados en esta etapa que es el diseño de las piezas. Y aquí es muy interesante y uno de los rasgos más importantes y factores claves que van a determinar la aplicación de esas tecnologías. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente, y al entendido de cuando se está diseñando, pues, se tiene una opción de diferentes procesos de manufactura. Entonces, al día de hoy, de una manera hasta un tanto inconsciente, cuando se piensa en diseñar, estamos pensando en diseñar para un proceso. Si pensamos, por ejemplo, que queremos hacer una pieza, pero ya la estamos pensando en metal, la estamos pensando para que se pueda fabricar en maquinado, no tanto en la función óptima que debería de cumplir esa pieza. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en una parte plástica, generalmente, estamos pensando en los ángulos de salida que pueda tener esta para un desmolde, pero todas estas partes, estas consideraciones, ya las procesamos de una manera bastante inconsciente. Pero definitivamente, como cualquier otro proceso de fabricación, se necesita comenzar a diseñar para manufactura aditiva. Pero el entendido de diseñar para manufactura aditiva nos abre también una gran gama de posibilidades, porque nos permite tener una mayor libertad para poder fabricar geometrías complejas y podernos enfocar meramente en que las piezas que estamos diseñando cumplen con su desempeño óptimo. Y de esta manera podemos incluso aprovechar softwares tan potentes en simulaciones y preparaciones de archivos y ediciones que pueden permitirnos realmente explotar al máximo las capacidades de un producto y también nos permite sacar máximo provecho a las tecnologías de manufactura aditiva. Y bueno, al día de hoy también, y este es un tema muy interesante, de hecho, el día de ayer estaba viendo un reporte del Foro Económico Mundial, una nota, respecto también a las cadenas de suministro. Bueno, al día de hoy, y es un cambio bastante interesante, bastante grande, por eso es parte de que al inicio, como podrían ver, es la revolución de la humanidad, de cambiar lo que conocemos al día de hoy como cadenas de suministro. De que tal vez el hecho de tener nosotros que mandar piezas por todo el mundo, tener que invertir en grandes almacenes para poder mantener esas piezas, y en el modelo y el sistema que se ha hecho el día de hoy, de tener que generar una gran cantidad de piezas para poder tener un estimado en un almacén, para poder estar tomando piezas de este almacén conforme pues estamos produciendo, es lo que comienza a permearse. Porque el día de hoy, si tú tuvieras una pieza, vas a buscar digitalizarla. Al momento de tú tener todo un archivo totalmente funcional, ese archivo puedes mandarlo en segundos a cualquier parte del mundo, mediante un correo electrónico, mediante una carpeta en la nube. Entonces, la capacidad de poder mandar un producto, que normalmente podría tardarte unos meses, si lo estás pidiendo al extranjero, o si lo estás importando, a simplemente recibir un archivo y que de dos días tengas impresa tu pieza, porque tienes disponible una red de estas impresoras, o diferentes enuncias de manufactura editiva, te va a permitir precisamente poder cambiar este juego ahora en la cadena de suministro, y descentralizar un tanto, en cierta medida, las producciones. Lo cual puede llegar a ser realmente eficiente, porque podemos abarcar mucho más, sin tener que invertir tanto en infraestructura de las cadenas de suministro. Y, bueno, al día de hoy, ya es lo que también tenemos que acelerar, con los estándares de políticas. ¿Por qué? Bueno, porque al final todo producto, y muy específicamente, muy importante dentro de la industria automotriz, tiene que estar validado, tiene que cumplir con los estándares de calidad que aseguren precisamente la calidad de estas piezas. Actualmente, y hablando juntamente de las piezas que imprimimos, y que somos capaces de imprimir con las tecnologías que Shift 3D representa, tienen una gran cantidad de certificaciones, y conforme va pasando el tiempo, van sumándose más, y se van explorando más. Y también es una parte que, tanto en acciones, como desarrollos del producto, como quienes van a implementarlas, siquiera les interesaría, se puede y se necesita buscar la manera de acelerarlo. Y que al final sería como un proceso, ya que todo proceso, todo material, toda parte en su momento, fue validada y tuvo que ser estudiada. Y al día de hoy, pues, si logramos ya estandarizar esta parte, pues vamos a tener totalmente desbloqueado. Entonces, estos puntos son muy interesantes, y pienso que son los que les van a servir. Vamos a trabajar más adelante, vamos a ver cómo es que precisamente al implementar todas estas estrategias, y sobre todo el diseñar para manufactura adictiva, nos dio unos resultados muy, muy interesantes. Y bueno, he estado hablando y entrando un poco más en materia. ¿Cómo es un proceso de manufactura adictiva? ¿Dónde empieza? ¿Qué tan complejo puede ser? Pues la verdad es que, a grandes rasgos, es bastante sencillo, es un proceso corto, bastante eficiente. Y todo empieza, probablemente, si algunos han tenido algún acercamiento con alguna tecnología de impresión 3D o con el tema, pues todo inicia con nuestro archivo 3D. El archivo 3D es la base de inicio de todo proceso de manufactura adictiva. El archivo 3D tiene el volumen que va a traducir y va a imprimir. Tiene la superficie, tiene la geometría que va a replicarse. Aquí, bajo este entendido, que comienza también a cambiar un tanto el paradigma, es interesante cómo se veía de venir desde tiempo atrás, pero el día de hoy se hace más presente, que es cómo cambiamos, que anteriormente, hace tal vez medio siglo, lo importante y lo que se necesitaba para comenzar a fabricar una pieza era un plano de dibujo técnico. Al día de hoy, estos planos y dibujos técnicos han pasado a cumplir una función más de poder tener una base de referencia, de validación y de archivo. Porque realmente, teniendo nosotros nuestro archivo tridimensional, simplemente vamos a exportarlo y vamos a colocarlo para preparar para impresión y es esa información la que va a leer la impresora. Porque realmente, entonces, para fabricar, no es indispensable en este sentido el plano. El plano y el dibujo técnico, pues, serviría para un proceso de validación y poder estar referenciando precisamente estos archivos, ya que, pues, es parte de los procesos que se deben seguir en la validación. Y de este también hay y existen y hay maneras de referenciar estos planos y archivos técnicos y procesos de manufactura. Entonces, iniciamos el archivo 3D. Posteriormente, una vez que tenemos nuestro archivo 3D generado en el software CAD o de modelado que tú te sientas más cómodo, pues, una vez que lo mandas a tu centro de impresión, una vez que tú decides imprimirlo, tienes que meterlo a un procesador de estos archivos que va a prepararlos para la impresión. En este caso, uno de los más poderosos y que tiene una gran amplitud para poder funcionar con una gran variedad de distintos tipos de tecnologías de manufactura adictiva y te permite precisamente sacar el máximo provecho de cada uno de esos modelos, es el software de Magix. De Materialist. ¿Y para qué nos sirve este poderoso programa? Bueno, pues, para la preparación de trabajos, que es el principal, sería la interfase donde se van a enviar cada uno de los archivos a las impresoras, donde sucede esa parte tan simple que tú ves, que es oprimir un botón y que inicia la impresora. Pero realmente la parte, vamos a decirlo, un poco más técnica del reto de tener que resolver, yo lo vería así de una manera un tanto divertida, porque me ha tocado experimentar y interactuar con esta herramienta, que es ubicar de la mejor manera posible las piezas, es un reto bastante interesante. Entonces, también nos permite reparar archivos, porque aquí tienes que hacer algo muy crítico y algo que puede llegar a suceder, que los archivos al final tienen que tener un volumen definido. Cuando un archivo viene a una sola superficie, cuando un archivo a lo mejor tiene alguna intersección de superficies o de planos, nos permite reparar esos archivos, nos permite incluso hacer ediciones de optimización, nos permite aligerar peso en las piezas, porque al final, aquí uno de los principales aspectos a considerar es que es una tecnología aditiva y ahora nos va a costar por más material que utilicemos. Y bueno, entonces, una vez que nosotros hemos preparado, hemos analizado, hemos definido, incluso analizado riesgos de impresión en uno de estos softwares, pues al momento que ya tenemos listo el archivo y lo vamos a mandar a una impresora, en este caso, lo vamos a mandar a una impresora 4200 de HP, que es este, este es el modelo, que se compone tanto de una unidad de fabricación y una estación de post-proceso. Como pueden ver, es un sistema modular y parte de ese sistema modular es que te permite estar produciendo partes continuamente. Conforme tú vas terminando de imprimir lo que se imprimió en un cubo de impresión, que es una unidad de trabajo, vas a poder tú colocar otra unidad, mientras la otra termina su proceso de entrenamiento, ya que como el proceso de fabricación hace que se eleve a una temperatura. Pero bueno, ¿cómo es que funciona este proceso? Bueno, los elementos básicos del proceso realmente, a grandes rasgos, son bastante sencillos. Y, si están realizados con tecnologías de impresión 3D, vamos a hablar de capas, vamos a añadir una capa de material. Esta es una tecnología de polvo. Entonces, con un rodillo vas a esparcir una capa de material, una capa de 80 micrones, lo cual pues es una calidad bastante buena. Y posteriormente, a esta capa que ha colocado de polvo, se van a agregar dos diferentes agentes. Dos que funcionan precisamente para comenzar a fusionar el polvo. Pero, ¿cómo es que funcionan estos agentes? Bueno, como pueden ver, aquí, precisamente, tenemos uno que es de color negro y uno que es de color azul. Entonces, cuando nosotros dejamos que estos dos agentes que van a dibujar la figura de la pieza, posteriormente se aplica energía, que son con las páparas de resistencia, y lo que va a hacer es que el agente de fusión va a reaccionar y va a fundir el material. Mientras que el agente de detalle va a actuar de la manera opuesta y va a delimitar dónde se debe de dejar de fusionar el material. Posteriormente, pues vamos a tener esa capa solidificada con el resto. Aquí, parte interesante también del proceso es que se fusiona de tres a cuatro capas por debajo de la última que se ha fusionado. Y esto permite tener una mejor cohesión de enlace entre las moléculas de estos polímeros, lo cual nos permite tener un aspecto muy importante y sobre todo que es lo que ha permitido dar el siguiente paso, ya no ser una tecnología de prototipo, que es que las piezas ahora son isotrópicas, que ya pueden tener las mismas propiedades mecánicas y de resistencia en cualquier eje que tú la pongas a prueba. Pero aquí, bueno, en este ejemplo ilustrativo se ve más claro a un nivel, pues, microscópico, como les comentaba, se agrega la capa del polvo, se agrega la capa, se dibuja la parte con el agente de fusión, posteriormente el agente de detalle y después van a venir a colocarse, pues, la energía para fusionar las piezas. Entonces, es un proceso bastante sencillo. Una de las características interesantes es que ahora, pues, como pueden ver aquí en grandes rasgos, lo que no está en negro, pues, es polvo que no se ha fusionado. Y al final, todas estas piezas van a quedar compactadas en polvo. Esto es bastante interesante porque nos da todavía mayor libertad geométrica, pues, en esta tecnología de impresión 3D, no requerimos de material de soporte para fabricar las piezas. Por lo cual, puedes darte todavía una mayor libertad al momento que tú diseñas geometrías, enfocándote, y de nuevo, te lo salvo a repetir, en la función, más que en el proceso de fabricación. Pero bueno, hay una pregunta, pues, siempre muy interesante y me suelen hacer mucho, ¿y cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Bueno, aquí estamos viendo esta curva que es la del ciclo de vida del producto. Tenemos dos ejes, que son el tiempo de vida del producto, que va desde la etapa de conceptualización de un producto hasta que ya ha sido descontinuado. Y tenemos el volumen de producción de partes requeridas de estos productos. Entonces, estamos hablando de una tecnología y de tecnologías que ya están enfocadas a la producción de partes finales. Entonces, si estamos hablando de unas tecnologías que pueden llegar a la producción de partes finales, evidentemente van a poder hacer propotipos en la etapa de ese. Pero un caso muy interesante y que también implica inmediatamente es cuando hablamos de producciones fuentes, que antes de mandar para hacer ciertas herramientales para producciones de partes más grandes, por ejemplo, plástico, pues se tienen que hacer corridas, pues bastante considerables, no sé, hablemos de mil, tres mil, cinco mil piezas, para poder estar probando realmente cómo van a funcionar y para hacer los últimos ajustes en cuanto a ingeniería y en cuanto a diseño. Entonces, estas piezas tranquilamente las se pueden llegar a tener. Por ahí un caso interesante, y de hecho aquí en México, que es con nuestras empresas hermanas, en Schipzer, es un manufacturista involucrado en este tipo de proyectos. Y uno de los aspectos interesantes sobre todo es que hace que se reduzca, que se obtengan estas piezas, que en lugar de ser semanas, sean días para poder comenzar a correr sus pruebas. Lo cual, en cuanto a tiempo, pues, si podemos tener las piezas lo más pronto posible, pues vamos a poder sacar el producto de mercado lo más pronto posible. Posteriormente, pues bueno, entramos a la etapa más importante y más interesante que es la fabricación. Y pues, bueno, tenemos diferentes escalas desde productos únicos de un solo uso, que como les comentaba anteriormente, a ser productos únicos en impensable. Al día de hoy, podemos hacerlo, porque realmente, al hablar de manufactura adictiva, y como pudieron ver en la impresora de H&P, todo lo que se coloque en ese cubo de impresión, sin importar si son geometrías distintas, sin enfocar si una pertenece a un proyecto y otra a otro, van a imprimirse, pueden imprimirse simultáneamente, sin necesidad de tener que tener o fabricar herramientales adicionales. Entonces, podemos, y es posible, hacer productos únicos. Estamos hablando de una personalización a gran escala, lo cual tiene un valor muy importante y muy agregado en estos días, donde precisamente hemos pasado a querer dejar de pertenecer a tantos grupos y querer ser definidos como personas y sentirnos únicos. Y posteriormente, vamos escalando a medianas producciones de partes que puedan requerirse de unas 5.000, 7.000 anuales, incluso, llegamos un poco más arriba donde puedan llegarse a requerir hasta 30.000 piezas anuales, e incluso en casos, y dependiendo también de las geometrías y tamaños de las piezas pueden llegarse a producir hasta 200.000 piezas. Y bueno, un aspecto interesante también es cuando llegamos al fin de vida del producto, porque a pesar de que se ha descontinuado en esta etapa, todavía hay otro periodo de tiempo en el que se tiene que dar un servicio de garantía y de suministro de refacciones. Aquí, una de las partes más cruciales es que no se sabe cuántas partes van a requerirse en ese tiempo. Entonces, las estimaciones que se puedan hacer van a tener grandes márgenes de error. Puede ser que no se hayan utilizado o requerido tantas como se pensaba o que se hayan acabado antes del tiempo que se requería. Y pues, al final, pues, implica un gasto, porque ahora estaríamos hablando de un gasto, no tanto de un costo, un gasto de tener que mandar a fabricar esas piezas, de tener que invertir en un almacén para mantener esas piezas por si se llegaran a necesitar y que simplemente van a estar deteriorándose estando estancadas. Cuando podríamos fácilmente tener todo ese tipo de piezas de refacciones en una carpeta en mi computadora, imprimirlas cuando haya sido requerido. Realmente ahí, cuando lo vemos, en cuanto a costo, no se refería tanto a costo de la pieza, tal cual, sino a todos los costos que puede llegar a impactar una dedición en el proceso de fabricación. Y bueno, evidentemente, dentro de todas estas etapas que pueden existir, una donde aplica y actualmente se está aplicando también aquí en México, pues es para la fabricación de todos los herramientales, de utillajes, de dixtures que puedan pertenecer a cualquier cadena de producción, de suministro y tan especial en la industria automotriz como puede ser para poder colocar precisamente todos los componentes y de una manera pues mucho más sencilla. ¿Por qué es tan importante también y qué representa esta parte de poder hacer herramientales y que existen dentro de la línea de producción de la industria automotriz? Un ejemplo, pues, el hecho de que reduces el riesgo de lesiones simplemente al reducir peso. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de las herramientales se fabrican en metales y no es por otra razón sino porque la cantidad de partes que se requieren no llega a justificar otros procesos que podrían fabricar piezas más ligeras y de menor riesgo como para desbastar porque es un proceso de sustracción como se fabrican esas piezas metálicas cuestan más cuando tenemos que aligerarlas al máximo y como se los había comentado es el caso contrario cuando hablamos de manufactura adictiva vamos a buscar solamente utilizar el mínimo requerido y dentro de estas mismas líneas de producción un muy interesante es para los fines herramientales de brazo porque ahora podemos reducir el peso del herramiental y esto va a permitirnos poder ampliar la capacidad de levantar el peso de nuestros brazos robóticos que inclusive puede en ciertos casos llegar a uno a la decisión de por tener un herramiental muy pesado no tener que invertir en un brazo robótico de mayor capacidad simplemente con aligerar nuestro herramiental entonces dentro de la industria automotriz como es una industria tan amplia que tiene tantas piezas donde se pueden aplicar desde prototipos productos muy personalizados al interior de pues cualquiera que pueda tener o sea incluso tendría un valor muy agregado para corridas pues muy específicas para inclusive partes de edición limitada incluso para partes tan interesantes como puede ser el wire ya que de estas piezas hemos tenido y se ha revisado pues muchísimos casos en los que se reduce bastante y muy considerablemente costo de este tipo de piezas y que siempre terminan siendo muy cruciales entonces hay una gran oportunidad hay realmente un gran espectro donde podemos implementar la manufactura aditiva en la industria automóvil pero bueno vamos a revisar algunos casos de éxito para no ver simplemente cómo es que se haría con esta oportunidad sino poder ver realmente cómo es que ya se está haciendo entonces uno de los casos de éxito pues es el del BMW i8 el roaster esta pieza que están viendo aquí es un es un riel de una de las ventanas y sí efectivamente puede parecerse ya cuando si la está viendo un diseñador si la está viendo alguien que se dedique a fabricar que puede ser una pieza un tanto compleja en el momento de fabricar pero que podemos analizar muy puntualmente en esta pieza bueno pues la geometría que tiene le da una muy buena estructura que al mismo tiempo hace que se utilice solamente el material necesario tiene un acabado natural ya que es un producto que va a ser no va a estar expuesto a la vista puede permanecer con esta textura la textura que están viendo es un color gris muy oscuro ya que al final pues como pudieron ver y se recordarán el agente de fusión pues ahí tiene un color negro entonces es por esta razón que es el color de las piezas y bueno es una pieza de nylon es uno de los materiales que pues se ha estado implementando y tiene muy buenas propiedades mecánicas y aquí es un tema muy interesante ya que al día de hoy y también se los comento por experiencia personal se ha pensado y se permea mucho y siempre que también tiene que ver por la parte de certificaciones y validaciones en proyectos pero al día de hoy con manufactura aditiva tenemos la ventaja de que podemos alcanzar propiedades mecánicas y de desempeño de una pieza en particular no tanto y únicamente limitados a la selección del material sino también que podemos jugar con la geometría que podemos nosotros generar y aplicar ahora precisamente ciertos principios físicos como lo que sería el ejemplo de Tridilosa como pueden ver aquí en esta pieza estas estructuras que hace que sea la pieza ligera pero que hace que distribuya muy bien los puntos de carga y de presión entonces una pieza pues bastante interesante es una mediana producción de este BMW de este modelo pues realmente no son tantas unidades que se producen al año y entonces el tener que invertir en piezas y en otros procesos de mayor producción pues realmente representa un costo muy elevado y que aquí puede aplicarse sin ningún problema entonces a continuación les voy a poner el video ilustrativo para que puedan verlo con más claridad y detalle y detalle y detalle que sea ¡Suscríbete al canal! Entonces, aquí entra muy interesante precisamente la parte de personalización específica, como se los comentaba a su momento, de productos únicos. ¿Y por qué es tan interesante y siempre utilizarlos en Cupra? Bueno, pues uno de los ejemplos muy interesantes es este retrovisor, ya que a pesar de que tienen que cumplir con ciertas cuestiones o ciertos lineamientos para poder competir, para poder cumplir con ciertas reglamentaciones, todavía encima, después de cumplir estos lineamientos, existe todavía la posibilidad de trabajar sobre esta pieza para encontrar un aspecto muy interesante que solamente nos lo da con el manejo de formas que a veces pueden ser muy complicadas de obtener, y que tienen su función para la aerodinámica. Porque mediante cierta manera de poder controlar realmente una geometría, que nosotros sabemos que como diseñadores probablemente tenemos la capacidad de diseñar geometrías totalmente eficientes, pero llegamos al punto del impasse donde nos limita el proceso de fabricación. En este caso en particular, es el objetivo que se lleva a hacer. Este nada más es una de las tantas piezas que lleva este y que continuamente están fabricando, porque conforme cada carrera, pues tienen que ir mejorando. Y siempre están en el proceso de mejora continua, y del hecho de poder contar con estas tecnologías y fabricarlo en impresión 3D, pues permite el tener, sin ningún problema y sin un costo enorme, poder estar personalizando y cambiando refacciones constantemente. Entonces, igualmente les voy a poner el video de este caso para que podamos revisar. El objetivo principal es poder tener muchas piezas y poderlas probar en poco tiempo. El retrovisor, que hemos querido canalizar aire por el interior, pues hemos traído tres piezas diferentes con tres canalizaciones diferentes. Eso nos permite cambios muy rápidos y ser muy eficientes en el túnel. Los resultados han sido muy buenos y algunos incluso sorprendentes. Hemos ido a buscar los límites del material y el sistema funciona perfectamente. Bueno, ese es un caso, como pudieron ver, de un producto único. Y aquí les quiero hablar de un caso muy interesante, que es un caso de Peugeot. Precisamente por aquí podrán notar algunas texturas. Este es un detalle del interior del auto. Este, al igual que el anterior, es un producto único, porque es de una sola unidad. Y estas texturas que están viendo de mí, que están viendo aquí, tienen precisamente la función de cumplir con una mejor acústica al interior del auto. Así como tal vez hayan visto en alguna película o en algún momento que en ciertos estudios de grabación en las paredes suelen tener texturas precisamente por cuestiones de calidades de audio, El reto aquí era, ¿cómo trasladarías eso al interior de un auto? Porque estamos hablando que el interior de un auto, pues toda la superficie realmente suele ser irregular y no podrían contar con partes planas. Y el hecho de tener que mandar a hacerlo, y si hay quienes utilizan eso o no dejarán mentirlo, podrías llegar tú a hacerlo y fabricar sobre esa superficie. Pero al momento tú de tener que fabricarlo, como son diferentes, una pieza muy grande, deberías accionarlo. El tiempo que tardarías en tener que generar eso tú desde el diseño, pues realmente sería demasiado. Sin embargo, pues aquí es más que simplemente el proceso de tecnología, es cómo puedes eficientar esa parte también del proceso. Pues con el software de Magix y con la herramienta de cortes rápidos, pues se hizo. Por eso se colocó la pieza al interior y posteriormente simplemente se realizaron los cortes para poder comenzar a montar las piezas. Les voy a mostrar este video, que es el último caso de éxito que vamos a ver antes de llegar a unas conclusiones, y posteriormente veremos una demostración de esta herramienta de cortes. ¡Gracias! 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 como pueden ver, estas texturas bastante intrincadas pues al final cuando se tenían que montar tenían que estar en secciones pero ¿cómo lo hacemos? bueno, aquí les voy a mostrar una herramienta como les comenté es con el software de Materialize Magix y bueno, esta pieza voy a poner un ejemplo para mostrar la función de herramientas de cortes al final podemos notar que es bastante grande y lo ideal sería hacerla en secciones, entonces normalmente si tú fueses a diseñar tendrías que pensarla en hacer de diferentes estrategias con diferentes maneras y teniendo que considerar todas las operaciones que implica en tu software para tener tú que también considerar y hacer los cálculos de las tolerancias y tener que hacer estas piezas podrías hacerla una sola y después tratar de separarlas y podrías hacerla por partes entonces aquí es un proceso laborioso pero si puedes y tener toda la parte lista aquí podemos utilizar esta herramienta de cortes tenemos activada la vista de sección vamos a seleccionar donde queremos que se haga el corte y como pueden ver aquí en esta visualización y con los datos que tenemos aquí introducidos pues al final ya están automáticos y están consideradas tanto las tolerancias como dimensiones que estamos nosotros especificando que se den al final pues ya tenemos las dos piezas seccionadas y listas para ser ensambladas posteriormente con su ensamble de manchón así de sencillo así de fácil es comenzar a preparar los archivos para impresión con una herramienta tan poderosa como lo es Magix y que al final como lo comento parte importante del éxito de tu impresión recae en que también hiciste la preparación del archivo a imprimir entonces llegando para concluir pues el aditivo es la nueva forma de pensar entonces al día de hoy ¿qué hacemos? bueno al día de hoy se compran piezas de repuesto para almacenar permanecemos a merced del proceso de fabricación tanto tiempo como costos el día de hoy estamos más enfocados a cómo hacerlo cómo fabricarlo y esto es muy común cuando llega a suceder pues existe tensiones entre diseñadores compras playchains diferentes actores ¿por qué? por la comunicación precisamente de él que surge de cómo hacerlo y bueno cómo a partir de este webinar y el día de mañana comenzarán y cómo el día de mañana también será ya más común pues que calificamos piezas para las tecnologías o diferentes procesos de fabricación en las etapas tempranas vamos a poder probar mercados tan rápido como podamos imprimir estamos hablando de que vamos a acelerar muchísimo el lanzamiento de nuevos productos al mercado y que todavía inclusive estando un producto en el mercado se puede simplemente modificar el archivo para hacer una última actualización y va a continuar haciéndose en lugar de tener que cambiar todo un sistema de toolings el día de hoy vamos a estar enfocados más a cómo es que funciona cómo es quererle funcionar sin preocuparnos tanto de cómo fabricarla y pues el día de hoy ya podemos resolver problemas de forma conjunta porque no tenemos un problema de discusión por el cómo hacerlo bueno y estos serían pues puntos a llegar y me gustaría hacer nada más un poco más de énfasis en cuanto al diseño ya que el diseño es el centro de todo el diseño se va a desprender tanto las capacidades como en producción la calidad de las piezas y efectivamente el costo total de la producción ya que hablando en cuanto a la producción pues el tiempo de entrega si estamos diseñando para manufactura aditiva vamos a tener tiempos de entrega más rápido la cantidad de piezas que podamos generar va a depender en cómo nosotros podamos generar nuestras geometrías para hacer más eficiente la fabricación o incluso hablando en el específico caso de HP de cómo vamos a producir más piezas por cubo porque tenemos un cubo con dimensiones específicas y el secreto reside y saben aprovechar y pues indudablemente el postproceso que podamos dar una vez las piezas impresas todavía tienen la capacidad de darle diferentes postprocesos que agreguen valor agregado y bueno en cuanto a calidad pues lo reitero nuevamente nos enfocaríamos en la función muy importante en muchas aplicaciones interesantes sobre todo tanto de velocidad como de aerodinámica el peso reducir peso manteniendo estructura este es un caso muy interesante y sobre todo ahora también que se está hablando y se viene una gran tendencia de la automoción eléctrica porque ahora estamos teniendo pues la necesidad y comienza a hacerse más presente el requerimiento de que haya más autos eléctricos y que indudablemente apliquen increíblemente este tipo de tecnologías que ahora con estas tecnologías de gran producción pues tienes repetibilidad tienes una gran resistencia y el costo que pues al final va a depender del consumo de material porque de nuevo estamos hablando de que vamos a utilizar solamente lo que necesitemos y bueno estas serían partes de aquí lo que hemos llegado de la presentación de los retos vamos a abrir el espacio para sesión de preguntas y responderlos de los que nos hayan hecho llegar al chat o a el correo ahí va en preguntas a ver entonces vamos a abrir el chat y espérenme empezar por el correo el correo el correo el correo el correo el correo no, no, no contéstalo también hay en el chat y de acuerdo y bueno que tan similar es este programa magics a otros tales como cura y bueno la similitud en cuanto al cura y magics bueno es una interesante pregunta ya que aquí se partiría de la analogía del slicer que necesitas tú para mandar imprimir ¿qué capacidades? bueno cura está muy enfocado y muy específico nada más para la tecnología FDM y pues de filamento magics abarca todas las tecnologías incluida también esta tiene herramientas tanto como de simulaciones como que tanto te permite poder controlar y manipular conexiones tanto como en red y que inclusive te permite hacer ediciones a las geometrías tan complejas como lo pueden ser las estructuras látices entonces estamos hablando de que magics se está utilizando para la fabricación de piezas críticas de nivel industrial y tenemos otra pregunta comparando esa pieza con una típica de fundición los esfuerzos y resistencia fatiga son equivalentes de acuerdo bueno esta pregunta en cuanto a equivalentes aquí sería muy puntual y deberíamos revisarlo con el material que estás hablando en cuanto a fundición bueno aquí nada más no estaría tan claro si se refiere tanto a fundición de metal estamos hablando en cuanto a fundición de metal hay que recordar que principal y esencialmente son materiales distintos aquí estamos hablando de polímeros en cuanto a estas resistencias y que estamos hablando de ciertas piezas es el caso muy puntual y que tanto aquí en Shift 3 le ayudamos a analizar de cómo hay piezas que sí podemos migrar y la resistencia se da y se compararía más con piezas inyectadas plásticas que también podemos nosotros manipular como lo comentaba como incluir una geometría lápiz para poder producir material pero al mismo tiempo tener la función de distribución de esfuerzos en puntos específicos y aquí tenemos otra una duda que me surgió del ejemplo del carro de carreras de Arturo de acuerdo acá está en caso de que las piezas reales sean metálicas o de otro material más pesado y se quiera hacer una prueba con impresión 3D es posible igualar el peso con insertos metálicos por ejemplo si hablamos de imprimir la geometría tal cual pues los materiales tienen densidades distintas aquí como lo mencionas sería una solución y de hecho es una de las bastante aplicables que estamos hablando que al final las tecnologías de manufactura no van a pasar a sustituir procesos pasan a integrarse como una opción más y dentro de estas una opción en cuanto tienes tus procesos o de combinación con otro tipo de piezas efectivamente sí puede ser la de insertos metálicos eso es totalmente viable al final pues como lo comentaba tienes una herramienta más para poder utilizar en conjunto con las que ya tienes y ya conoces y tenemos aquí otra que dice que con Magix también generas la estrategia para imprimir o ocupas otro software efectivamente y quiero hacer la aclaración las geometrías las vas a generar en el software CAD que tú te sientas de tu preferencia y como tú lo mencionas Magix es el software donde generas la estrategia para imprimir donde vas a tener toda la información y control también de los trabajos que se están imprimiendo es así como lo comentaste sí sería eso la respuesta es sí es para crear la estrategia para imprimir y tenemos otro de no sé si lo comentaste pero se pueden soldar piezas cuando estas son subseccionadas por ejemplo como welding o spin welding bueno recordemos que son polímeros la manera de soldar lo que podríamos hablar si hay procesos para unirlas y aquí hablaríamos de diferentes estrategias que tienen que ver tanto en función del tipo de ensamble que están buscando es posible sí pegarlas de hecho hay adhesivos industriales que han sido hechos específicamente para este tipo de tecnología y también puede ser la otra de buscar diferentes tipos de ensambles no únicamente con aglutinantes o con soldados sino inclusive como también lo mencionamos hace un momento atrás con insertos también puedes generar ciertas uniones puedes generar tu snap hits puedes generar tu incluso tus propios ensambles personalizados hablando de unión de las piezas en cuanto a la soldadura podría llegarse a pensar tanto como el aglutinante que podríamos utilizar pero pues tenemos una gran variedad de aplicaciones que pueden llegar a resolver también de esta manera no necesariamente con aglutinante y me preguntan que si se tiene un tamaño máximo para impresión bueno el cubo que tiene la unidad de fabricación es de 380 por 284 por 380 milímetros entonces este es el espacio que hay que para fabricar cualquier pieza mayor a estas dimensiones se puede fabricar pero debe de pensarse en secciones y estas secciones nos va a ayudar a prepararlos de una manera muy eficiente como lo pudieron ver en el caso anterior y preguntan para el sector educativo ¿tienen servicio? y la respuesta es sí por parte de Shift3D tenemos toda la parte tanto como de webinars tenemos el Design for Additive Manufacturing Workshop y podemos vincularte con nuestra empresa hermana de manufactura que sí puede brindarte el servicio igual si tienes una pregunta más específica en cómo te gustaría o qué te gustaría recibir como información o el servicio que buscas en específico para el sector educativo te invitamos también a contactarnos más directamente y podemos apoyar y bueno dice grupos de estudiantes con diseños personalizados imprimibles sus prototipos ah bueno si te documentos sería y podemos vincular con nuestra empresa hermana de manufacturing que sí te pueden brindar todo el servicio incluso puedes si estás invitado a visitar nuestras instalaciones nos encontramos en la ciudad de Zapopan en el área metropolitana de Guadalajara para que no nada más pues ahora sí mandas nuestro diseño sino que puedas venir interactuar incluso conocer las impresoras y bueno preguntan el software Magix es por licenciamiento tamaños máximos de piezas que se pueden imprimir materiales ok de acuerdo punto número uno software de Magix sí es por licencias hay diferentes modelos de licencias para eso te invitamos a contactarnos al mismo correo de info donde puede vincularte con el servicio y el departamento de ventas que pueden brindarte información más específica en cuanto a este tema los tamaños máximos de piezas que se pueden imprimir hablando desde Magix serían función de la impresora que tengas puntualmente en la tecnología de HP como lo comenté hace un momento tenemos el volumen disponible de impresión de 380 por 284 por 380 milímetros materiales que podemos imprimir con esta tecnología náilon y TPU náilon en diferentes calidades tenemos náilon 11 náilon 12 náilon 12 reforzado con esferas de cristal y también dentro de los TPUs hay dos diferentes variantes de TPUs que vienen dos diferentes distribuidores este año estamos esperando la salida de lanzamiento de nuevos materiales y conforme vayan saliendo vamos a irlos dando a conocer preguntan ¿cómo se compara el costo unitario de una pieza de inyección con una hecha por medio de este proceso? y aquí valdría la pena revisar muy puntualmente cada uno de estos proyectos de hecho parte de lo que hacemos aquí en Shift 3D es que hacemos este tipo de comparativas y de estudios igual si tienes alguna pieza que te gustaría comparar te invitamos a que nos contactes ya que al final va a depender tanto del tamaño de la geometría y cantidades de piezas requeridas que puedas llegar a tener tanto como otras estrategias en las que podemos analizar aquí que no sea tal cual cambiar la pieza de un proceso a otro porque como lo comentábamos podemos también aprovechar cualidades de nuevos procesos para poder incluso llevar más allá la función de la pieza que actualmente fabricamos y diferencia entre piezas prototipo y piezas finales la diferencia es en el uso que tú decidas darle la calidad de las piezas pues es la misma está enfocada para cumplir con una pieza de uso final salvo por otros requerimientos muy específicos que puedas llegar a tener tú definirías si lo imprimes ya sea para una pieza final o para un prototipo y me preguntan me refiero es recomendable usar este proceso para piezas finales es totalmente recomendable de hecho te pedimos que comiences a utilizarlo para piezas finales es una tecnología que pues como lo comentaba ya está en el entendido de que no es una tecnología impresionante tal cual sino que ya estamos hablando de proceso de fabricación de piezas funcionales y bueno aquí tenemos otra se tiene un tiempo aproximado de tiempo de impresión o varía dependiendo la pieza aquí en el proceso capa a capa es un proceso fijo por imprimir el cubo completo de impresión estamos hablando de 16 horas de impresión más aproximadamente unas 24 horas de enfriamiento como lo comentamos en el proceso modular una vez que tú dejas enfriando esas 24 horas una unidad de proceso afuera de este carro tú puedes continuar imprimiendo en ese tiempo se va a imprimir la cantidad de piezas que puedan entrar en ese cubo ya si tú decides imprimir menos de esa altura pues el tiempo va a ser menor pero el cubo completo en imprimirse tarda unas 16 horas en el modelo que de hecho están viendo aquí color blanco que es el más reciente 5200 tarda 12 horas y manejan resinas transparentes o resinas flexibles aquí es una muy buena pregunta muy interesante y viene en función del material esta tecnología trabaja con termoplásticos y no no se puede trabajar con resinas porque es un proceso totalmente distinto de fabricación por la naturaleza de este proceso y los materiales que se utilizan no existe aquí resinas y no existe la transparencia la flexibilidad si existe en los TPUs que tenemos pues alcanzan un gran grado de flexibilidad y pues ha sido el material más reciente que se ha sacado y se lanzó al mercado y eso si es posible tener piezas flexibles y sobre todo que podemos nosotros controlar que tan flexibles son mediante la geometría y preguntan existen casos exitosos en el ámbito de research and development con manufactura aditiva dentro de México te puedo decir que sí no te puedo decir quiénes pero porque bueno es parte de la confidencialidad que guardamos dentro de Shift 3D pero te puedo decir que actualmente sí sí existen este tipo de proyectos y que han precisamente podido avanzar muchísimo más rápido en el desarrollo de estos mismos proyectos y bueno pensando en manufactura aditiva como parte de producción en serie qué tecnologías adicionales son requeridas para complementar el proceso de manufactura aditiva hablando de por ejemplo selección y validación de calidad de materiales inspección dimensional limpieza acabados etcétera es una muy buena pregunta en cuanto a la solución que viste inicialmente de impresora unidad de postproceso y unidad de fabricación complementario y eso pues es parte del site preparation del sitio para poder instalarla tiene en parte a qué necesitarías un sunblast simplemente para poder retirar las últimas capas de polvo sería la única maquinaria y para temas de mantenimiento y limpieza de la impresora una aspiradora contra explosivos ya que al final estamos trabajando con polvos y pues la friction tenemos que tener cuidado con esa parte por eso serían las únicas dos que tendrías que tener de ahí en más pues dependerá también para la instalación de la máquina hay ciertas recomendaciones que se piden a nivel técnico por parte de los instaladores si tienes más interés en conocer sobre esta parte por favor nos llegará la información y podemos contactarte con uno de nuestros ingenieros de servicio que puede brindarte información muchísimo más específica en este tema y preguntan de qué materiales están disponibles para imprimir actualmente en la máquina actualmente están disponibles para imprimirse nylon 12 nylon 11 nylon 12 con esferencia cristal y un TPU que viene y está hecho por PAPS y un TPU que está hecho por Lubrizol y los que vayan saliendo que los mantendremos al tanto informados síganos en nuestras redes para que puedan saber cuál de esos materiales nuevos siguen saliendo día a día y bueno hacer piezas de alto volumen a un costo atractivo totalmente y de hecho yo te lo diría entre más imprimas pues muy probablemente más económico va a ser imprimir porque al final esta tecnología está pensada y enfocada para producir en alto volumen si imprimieras en muy bajo volumen realmente estarías desaprovechando una muy buena inversión y bueno normalmente el diseño mecánico o estructural de una pieza parte de la resistencia del material a tensión o corte módulo de elasticidad en este caso ¿qué valores de esfuerzos existen para los materiales que son este tipo de fabricación? esta información si gustan mandarme un correo y quien lo necesite podemos hacerles llegar las fichas técnicas del material donde viene toda esta información muchísimo más especificada para no andar en tantos empeños técnicos en la situación de preguntas y respuestas pero por favor contáctanos incluso también estás invitado para poder nosotros facilitarte incluso proveete si lo requirieras y comentar también un poco más como lo comentaba de la parte cómo podemos mejorar algún aspecto de la función mediante la geometría y aquí y aquí me dicen bueno gracias de nada gracias a ti por haber asistido José Alfredo y bueno pregunta Elizabeth Valle ¿cuál es la tolerancia tamaño superficie que se llega a tener en las piezas? el tamaño de las piezas afecta a las tolerancias es una muy interesante y una muy buena pregunta la tolerancia dimensional que existe entre otras impresoras y que es de más o menos 0.2 milímetros sin embargo como bien lo mencionas está dentro de piezas de 10 centímetros en piezas más grandes podemos llegar a esperar una tolerancia dimensional de 2% sin embargo y parte también hablando de el modelo 5200 que ves aquí tiene mejoras sobre precisamente estas partes dimensionales que permiten que tú puedas interactuar y mover ciertos valores para poder controlar y digamos tener este tipo de otras variaciones que te pueden permitir incluso llegar a una certificación de una tolerancia dimensional de CPK 1.33 y pregunta Carlos Barrera ahora piezas con un buen acabado texturizado como parte del tablero se pueden elaborar de acuerdo el acabado texturizado si pudiste haber visto en esa imagen parte de la textura incluso también Magix te permite agregar texturas mediante la aplicación de imágenes lo cual permite ahorrarte mucho el tiempo de ahí si tú utilizas otro software de texturas muchísimo más avanzadas pues es cuando comienza a tener sentido de hecho muchos software que habíamos ignorado de cálculos o diseños paramétricos a hoy en día comienzan a hacerse críticos su aplicación y realmente pues el acabado lo tiene muy bueno la textura una vez que sale impresa la pieza llega a tener pues su cierta textura de esa poliimpresión pero como lo comentaba hay una infinidad de los procesos que puedes aplicarle y dentro de una de ellas es el pulido de las piezas para dejar un acabado muy muy liso si gustas y tienes la oportunidad de acudir a nuestro showroom puedes tú mismo palpar las piezas y muy amable a ti José Alfredo bastante interesantes preguntas y Rodrigo Serrano es posible simular el proceso de additive manufacturing para predicción de deformaciones o concentración de esfuerzos residuales por la misma naturaleza del proceso totalmente es una de las herramientas que tiene el software de Materials Magics y es parte de porque es tan poderoso para poder generar una muy buena calidad de impresión desde ahí tenemos el control de que podemos nosotros hacer simulaciones de que errores podríamos esperar en la preparación de los archivos y pregúntese ¿tiene algún listado de materiales con las propiedades mecánicas de los materiales y como podemos saber cuál es el apropiado para la aplicación que estamos buscando? si si gusta mándenos un correo podemos hacerle llegar todas las fichas técnicas de los materiales también por ahí y es algo que vamos a estar presentando de hecho también si tienen aquí algún tema que gustaran que hablar en los próximos webinars también háganlo saber podemos hablar de uno específicamente de cómo seleccionar el mejor material y va a depender de la aplicación que estás buscando para esto podemos asesorarte por favor contáctanos para poder dar una asesoría más completa notas Salvador Horta yo utilizo tu netfag prepara y repara los archivos genera soporte genera las estrategias y tiene salida para HP puedo no comprar el Magix esta sería tu decisión realmente te comentaría nosotros somos distribuidores de Magix y al final lo hemos elegido porque es una herramienta mucho pues muy completa de igual forma tiene la mejor muy buena integración igualmente con HP y constantemente pues está manteniéndose actualizado al final pues digamos es decisión tuya se va a dar y no actualmente no se cuenta con nylon 66 pero te puedo comentar que ya hemos tenido y hemos revisado casos en los que han sustituido el nylon 66 por nylon 12 si tienes algún proyecto o algún requerimiento especial que lo busques podemos revisarlo al final es basarnos más en los requerimientos de la función del producto y nada más poder evaluar que los specs de las fichas técnicas realmente puedan cumplir y satisfacer esas funciones que además pues junto con software de análisis podemos validarlos preguntan buenas tardes María Macías de Guascalientes el día de hoy un cliente me solicitó un presupuesto para una impresión de 36 centímetros mis impresoras no tienen ese alcance además de que la quieren pelear otra requisición es que sea una sola pieza ustedes manejan esta área si de hecho bueno los 380 milímetros serían 338 centímetros esta pieza entraría completamente te diría que no podemos imprimir en PLA pero te podemos imprimir con un material que pues va a tener una mejor calidad que se considera pues para uso industrial y aquí preguntan no, no en PLA no se imprime y si si tenemos esta capacidad de y la integridad de las piezas fabricadas se puede asegurar con pruebas no destructivas para garantizar que no existan defectos internos que resulten en la falla de la pieza si puedes llegar tú a realizar varias pruebas de hecho parte que lo que te permite aquí es que la manera en la que tú puedes evaluar rápido y esto entra como lo hablábamos dentro de las etapas iniciales del producto que vas a poder tú evaluar y definir tan pronto como puedas imprimir y tan pronto como puedas imprimir repercuten tan pronto como tú puedas cambiar las geometrías entonces sí, sí es posible pues es una muy buena pregunta bastante técnica si gustas puedo contactarte con uno de parte de los especialistas que tenemos en materiales y pueden darte más a profundidad este tipo de especificaciones que buscas pero al final te puedo comentar que es un material de alta flexibilidad que puede cumplir precisamente con funciones tanto como absorción de impactos como inclusive para poder tener ciertos housings y preguntan ¿se puede imprimir en distintos colores de termoplástico a la vez? ejemplo ¿combinar colores en una sola pieza? es posible en uno de los modelos de impresoras este modelo es un modelo de la serie 500 este modelo no se considera para producción pero sí tiene esta cualidad de poderte imprimir en el mismo material nylon pero totalmente a colores con la misma calidad del color que ya imprimen las mismas impresoras y platos de HP puedes imprimir en toda esa gama de colores y sí, sí es posible ¿cuánto es el tiempo típico de posprocesado? te diré que el tiempo típico de posprocesado y hablando del acercamiento y la experiencia que me ha tocado cuando visito a la empresa hermana de manufacturing pues depende de la cantidad de piezas que tenga real y el tamaño que tenga normalmente digamos de una pieza de 10 centímetros pues en un 5 minutos podrías tenerlo porque al final una vez que salen las piezas del carro es simplemente desenterrarlas quitarlas del polvo y darles una pasada que es nada más y se consigue un proceso de limpieza en el sandblast y tu pieza hasta ese punto estaría lista y para poderse usar ya si después a ese paso desearas agregar un posproceso como pintura como pulido ya dependerá meramente en función del posproceso que pretendas utilizar preguntan ¿el material se maneja por caja o bolsa una vez que realizo una impresión del material no utilizado se puede reutilizar aproximadamente ¿cuánto cuesta el material? bueno el material viene en diferentes presentaciones que va en función de qué tanto estás imprimiendo viene en unas cajas y viene una opción ya cuando estamos hablando de modelos y de requerimientos que tienes de una gran gran alta producción que es por el bulk en el que tal cual te están surtiendo el polvo para llenarte tus contenedores el material efectivamente se puede reutilizar se puede reutilizar y para mantener la frescura de este material cada vez que se imprime se hace una mezcla de material fresco con el material reutilizado material fresco de 20% con 80% reutilizado el otro porcentaje bueno pues es las piezas que se han solidificado entonces al final tienes un desperdicio muy mínimo que es el polvo que se ha querido a las piezas al final del proceso de limpieza pero si puedes reutilizar el polvo y que costos de mantenimiento requiere la máquina el mantenimiento en cuanto a costo nada más te diría que buscaras realmente una persona bastante pulcra bastante consciente porque realmente en cuanto a mantenimiento de la máquina fuera de las garantías que viene una vez que tú adquieres el equipo y esto lo puedes consultar si nos mandas un correo y te dirigen con asesores de ventas fuera de esos kits de mantenimiento y garantías pues realmente es limpieza del equipo y mantenerlos consumibles pues en todo momento en su estado de que no tengan fechas de conocida y en buen estado realmente es muy económico yo diría no sé podrías gastar en galletas húmedas para limpiar los cristales pero realmente es muy barro se trata de tener muy buena limpieza en nuestros equipos y preguntas si quisiera más información como fichas técnicas de los materiales nos podrían compartir nos podrían compartir la presentación esta presentación está siendo grabada se va a subir posteriormente y si les interesara podemos hacérselas llegar a ustedes y también junto con las fichas técnicas de hecho pues les haremos llegar toda esta información a todos los que se hayan registrado para que puedan comenzar a consultarlas si tuvieran dudas o preguntas sobre estas fichas por favor contáctenos para poderlas resolver y darles seguimiento y preguntar el costo estimado de una máquina yo te sería muy bien estoy dentro del área de aplicaciones no podría hablarte un costo exacto te podría pedir que contactes y nos dejes tus datos para que te puedas lograr uno de nuestros agentes de venta y muchas gracias también me ha gustado mucho su retroalimentación en cuanto a las preguntas y para fichas técnicas de los materiales me están dejando aquí un correo sí lo estoy escribiendo y sí te vamos a hacer llegar las fichas técnicas no tengas duda de ello y realizan ingeniería de reversa por ejemplo si les mando la pieza física de muestra para que la puedan rediseñar e imprimir si eso sería con nuestros hermanos en la empresa de manufacturing te podemos vincular con ellos y si es un servicio que se ofrece aparte del servicio de impresión y es parte de lo que hacemos nosotros podemos aquí también orientarte pero te podemos vincularte y si es un servicio que podemos facilitarte para que puedas cumplir y ¿tiene alguna tabla donde se pueda comparar los materiales de NQF con los materiales de otras tecnologías de impresión 3D tal cual con otras tecnologías de impresión 3D serían algunas cuantas porque también hay que tener presente que otras tecnologías de impresión 3D utilizan procesos distintos que también han enfocado a cumplir requerimientos distintos si gustas podríamos y si tengas alguna en particular que tengas interés podríamos analizarla pero si podemos analizar y facilitarte alguna con algunas tecnologías que se echó el comparativo por favor contáctanos tengas un correo para hacerte llegar esta información y bueno y usted tiene servicio de impresión de muestras prototipo la respuesta es sí con nuestros hermanos en manufacturing te podemos vincular si como lo comentaba el servicio es de impresión y está pensado para impresión en gran escala pero no hay ningún inconveniente se puede imprimir desde una sola pieza y si te pueden dar y brindar ese servicio y bueno esta fue la última pregunta realmente bueno pues muchas gracias a todos los que asistieron como les comentaba esta presentación se les va a hacer llegar también las fichas técnicas y por favor cualquier otro duda que tengan contáctenos al correo que tuvieron al inicio de hecho para poder pues hacerles llegar toda esta información de aquí en adelante pues bueno me quedaría por agradecerles por haber asistido yo aquí estoy en Shifters de Manufacturing les extiendo la invitación para que en el momento que puedan salir de sus casas y la cuarentena puedan visitarnos aquí en nuestras instalaciones aquí pueden encontrarme y podemos también hablar más a profundidad y ver más ejemplos muy puntuales de proyectos que tengan entonces pues muchas gracias y hasta luego un saludo